Hola amigos, ¿qué tal? Radio Moda calificó como desafortunadas expresiones los comentarios machistas de Carloncho. La emisora emitió un comunicado de disculpas por las expresiones de Carloncho, pero solo con palabras poco precisas y sin aclarar si fue suspendido o retirado del programa. Vamos a ver todos los detalles aquí en mi canal Perú. Radio Moda difundió un comunicado a través de su página web oficial sobre las frases machistas que pronunció el locutor Carlos Enrique Banderas Carloncho durante su programa El Show de Carloncho. La emisora ofreció disculpas a sus oyentes. Radio Moda ofrece disculpas al público por las desafortunadas expresiones emitidas al aire por uno de nuestros locutores durante el programa El Show de Carloncho. Inicia el pronunciamiento. La empresa aclaró que no comparte las expresiones vertidas por Carloncho, sin embargo no detalló si el locutor, quien lleva más de 15 años al aire por Radio Moda, ha sido suspendido o retirado del programa tras el incidente. Radio Moda no comparte y está en contra de comentarios o analogías que promuevan representaciones que denigren de cualquier manera a la persona. Y trabajaremos diariamente para que estos actos no se repitan. Finaliza. El comunicado solo se publicó en la página web, pero no en las cuentas oficiales de Radio Moda en las redes sociales. Machismo normalizado. Asimismo, en ninguna parte del comunicado la emisora utiliza las palabras machismo, mujer o violencia contra la mujer. Pese a que todas las frases emitidas por Carloncho cosifican, sexualizan y denigran a las mujeres históricamente violentadas de manera simbólica, institucional y estructural. ¿Qué dijo Carloncho tras emitir frases machistas? Carlos Enrique Banderas también se disculpó durante el último programa en el que estuvo presente a través de Radio Moda. Yo reconozco, pido mil disculpas a la gente que puede sentir sorprendida. Porque como les digo, no intento justificarme, es un chiste antiguo, que siempre le hemos contado que limpia el plato, yo comía esto, es un chiste, pues no. Entonces como estábamos en el, por estar enamorado, era la parte de la del bacán. La del bacán. Entonces, por si acaso te cuento, te digo, como saben que es el personaje que nosotros le decimos a ustedes, para que no sé siquiera, a alguno le puede parecer divertido, porque nuestros oyentes creo que sí se divierten con eso, porque no funcionó un montón. Pero de repente, ¿a qué precio? Al precio de que se escuchó, no mal, se escuchó horrible. Carloncho es separado de En Boca de Todos. Un día después de las disculpas del locutor, él fue retirado del programa de televisión En Boca de Todos, transmitido por América TV. Ricardo Rondón se encargó de anunciar la separación de su colega. Efectivamente, y como podrán podido ver, hoy Carloncho no nos acompaña en el programa. La situación de Carloncho es una situación difícil, es una situación complicada, debido a sus comentarios lamentables en un medio de comunicación. Ante una situación como esta, que evidentemente no tiene mayor justificación, el canal o el programa y Pro TV Producciones ha decidido, ante esta coyuntura, separar a Carloncho de En Boca de Todos. Y debido, insisto, a los lamentables, desafortunados comentarios que hizo en un medio de comunicación. La radio ya había tardado en pronunciarse, aunque decidió no entrar en detalles sobre la ausencia del locutor. ¿Qué te parece este comunicado? ¿Crees que no quisieron entrar en detalles? Esperamos tus opiniones en la parte de abajo. Recuerda suscribirte a nuestro canal, dejar tu like y darle a la campana de notificaciones para que te enteres de las próximas noticias. ¡Hasta luego!